¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este video se les mostrará cómo resetear a valor de fábrica lo que es el Chelly 2.525, que es el de valor de relevador. Aquí podemos ver que el equipo se encuentra encendido. Lo primero que tenemos que hacer es apagar el equipo. Volverlo a encender y durante el primer minuto que se inicia, vamos a dejar presionado el botón que aparece aquí y tenemos el LED indicador. El LED va a empezar a parpadear cuando ya quiera resetear a valores de fábrica. Así como se muestra a continuación. Y ahí ya está listo para ser enlazado otra vez. ¡Gracias!